Novena a la Divina Misericordia Primer día de la novena Hoy tráeme a toda la humanidad y especialmente a todos los pecadores y sumérgelos en el mar de mi misericordia de esta forma me consolarás de la amarga tristeza que me consume por la pérdida de las almas Jesús Misericordioso cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos no mires nuestros pecados sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita acógenos en la morada de tu compasivísimo corazón y nunca nos dejes escapar de él te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo Padre eterno mira con misericordia a toda la humanidad y especialmente a los pobres pecadores que están encerrados en el compasivísimo corazón de Jesús y por su dolorosa pasión muéstranos tu misericordia para que te alabemos la omnipotencia de tu misericordia por los siglos de los siglos Amén Coronilla a la Divina Misericordia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Crebo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunión de los Santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable Amén Te ofrecemos Señor esta coronilla con fe con devoción y amor te suplicamos por toda la humanidad por todos los pecadores del mundo por nuestras familias cada uno de ellos y por las familias del mundo entero por todos los pecadores del mundo Amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Amén por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como manantial de vida para las almas, Jesús en ti confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Amén. Segunda decena Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste desde el costado abierto de Jesús, como manantial de vida para las almas, Jesús, en ti confiamos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Amén. Tercera decena Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús como manantial de vida para las almas, Jesús en ti confiamos. Que tu misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Amén. Cuarta decena. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús como manantial de vida para las almas, Jesús, en ti confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Amén. Última decena. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como manantial de vida eterna y fuente de misericordia hacia todos nosotros, Jesús en ti confiamos, Jesús en ti confiamos, Jesús en ti confiamos. Que tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Roguemos para que Dios todopoderoso, se digne mostrar misericordia a toda la humanidad. Oh misericordiosísimo Jesús, de quien es propio el ser misericordioso con nosotros y perdonarnos, no mides nuestros pecados, sino mira solamente la esperanza que tenemos en tu infinita bondad. Recibenos a todos en tu misericordiosísimo corazón y no rechaces a ninguno, te lo suplicamos por el amor que te une con el Padre y el Espíritu Santo. Muéstranos tu misericordia, oh Señor, como nosotros confiamos en tu santo nombre, porque tú eres todopoderoso, amabilísimo, paciente, fiel y bueno y misericordioso. Padre eterno, mira a toda la humanidad con ojos de misericordia y especialmente a todos los pobres pecadores, cuya sola esperanza es el misericordiosísimo corazón de tu santísimo Hijo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por su dolorosísima pasión, muéstranos tu misericordia para que todos nosotros glorifiquemos tu omnipotencia por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia de Dios, envuelve al mundo entero y derrámate sobre todos nosotros. Amén. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos en todo, con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Rey de misericordia, quien contigo y con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te comendamos hoy el destino del mundo y de todos los hombres y mujeres. Inclínate hacia todos nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimentemos tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encontremos siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por tu dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.